Hola, estoy aquí en Creando Sueños Studio en Cali, en Colombia, y voy a empezar a grabar en unos instantes mi tema Nada Fuera de Ti, un tema que es algo muy íntimo, muy acústico y que ha salido del fondo de mi corazón, que espero que sea de bendición. Bueno, ya vamos por el segundo lado. Lo conoces tú Lo conoces tú Lo conoces tú En tus brazos me pierdo Te entrego mi dolor Tú llevaste mis miedos y aunque no me des besos puedo sentir tu amor Eres la templanza En medio de mi caos Con paciencia me amas y no pierdes la calma si me escapo de ti Porque no hay nada fuera de ti Porque no hay nada antes de ti Porque aún todo lo que hay dentro de mí lo conoces tú Lo conoces tú Lo conoces tú Lo conoces tú Lo conoces tú